Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo venga para acá? Usted qué hace? Vense a modelo. Oiga, qué guapa. Hola amigos. Oiga, ¿y usted qué hace aquí? Bueno, mi nombre es Jennifer Zambrano. ¿Y Jennifer qué? Jennifer Zambrano. ¿Ya? Y este es el local de mi abuelita que se llama... ¿Cuál es abuelita ella? Mi abuelita está dentro. La abuelita, ¿es tú la abuelita? Ella también, ella también prepara. Bueno, acá, vengan para acá. Aquí preparamos lo que es salchipapa. Salchipapa. Papi pollo y hamburguesa. Papi pollo. ¿Usted vende papi pollo? Papi pollo y hamburguesa. ¿Usted es el papi pollo? Yo soy el papi pollo. Si me quieren robar, pues ya saben. Tienen que venir a visitarme. Aquí estamos ubicados en... En Manta. En Manta, así en la calle Interbarrial. Justo al semáforo de la Montalbán. ¿Todos los días está usted aquí? Todos los días también vendemos dolarazos. Obviamente a un dólar. ¿Yo me voy a dolarazos? ¿Dolarazos a un dólar? Dolarazos a un dólar. Así que ustedes, yo sé que les va a encantar. Así que tienen que venir aquí. ¿Pero ustedes atienden lo que le hacen? Yo atiendo. Si se quieren tomar una foto conmigo, pues ya saben. Sí, claro. Sí, todo riquísimo. Yo lo voy a atender. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Jennifer Zambrano. Síganme en todas mis redes sociales como Jennifer Zambrano. Ah, ¿está tan como Jennifer? Jennifer Zambrano. Una N y dos F. Zambrano Catagua. Y solamente ustedes se dedican aquí. Déjeme todo. Véngase para acá al frente. Aquí está mi amiga. Sí, se llama la última. La última merienda aquí. ¿Cómo es? Se acabó. Se acabó. Sí, así que ya saben. Estamos ubicados, ¿sí? Aquí está bien. La vida interbarria. Yo estoy en la facha, es amigo. No, pero está guapa, está bonita. ¿Está casado o soltera? ¿Mande? ¿Está casado o soltera? Soltera, soltera. ¿Tiene hijo? No, no tengo ningún hijo. Ah, le sé. Soltera no por mucho tiempo, ¿por qué ya? ¿Ya se va a casar? No, ¿cómo crees? Estoy jovencito, ¿cómo para casarme? Ah, todavía no. No, no me voy a casar. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 20 añitos. ¿Tú se vas a casar todavía? No, no, aquí no. Porque después los hombres cuando... A ver, una vuelta, una vuelta. Ahí se ponen bravos algunos porque a ella le encanta. ¿A usted le gusta la vuelta? ¿A usted le gusta la vuelta? Ya saben, si quieren comer y quieren verme, tienen que venir aquí al Dolarazo. Así que los espero. Hoy día, mañana y siempre. Todos los días abrimos. ¿De qué hora a qué hora está? ¿De qué hora a qué hora? Abrimos en las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. 5 de la tarde. Usted atiende, ¿verdad? Yo atiendo a que estoy personalmente. Ustedes quieren venir a comerse un almuerzo o merienda que estamos. Usted, usted, guapa. Yo iba por allá, pasando en el carro. Y allá me regresé por usted. Porque la veo así, ¿ve? La veo guapa, hermosa, linda. ¿Por qué me regresé yo para hacerle una entrevista a una chica trabajadora? ¿Aquí tiene? ¿Cómo es? La chica trabajadora. La chica trabajadora. ¿Pero no tiene? Ah, no, es que le sigue. Estamos atendiendo allá. Oye, ¿y la abuelita? ¿La abuelita? Ella no es mi abuelita. Ella es la que atiende aquí en los asados. ¿Ah, no es la abuelita? No, asado. ¿Cómo es mi abuelita? Mi abuelita está adentro, está cocinando. ¿A qué tal cocina su abuelita? Riquísimo. Por eso, yo dije, tienen que venir. Tienen que venir para que prueben la sazón de mi abuelo. Es la mejor sazón de aquí. Mejor, ajá. ¿Cómo se llama el local? Se llama La Última. Se llama. La Última Merienda. La Última Merienda. No se olviden, la dirección. Ella les va a decir la dirección. ¿Cuál es la dirección? En la 15 de abril, en todo el semáforo de la Muerta del Banco. Acá, me mando. Le ganan prato, le ganan prato. Vea esa otra última merienda. El rico maduro. ¿Cómo? El rico maduro asado. ¿Usted viene maduro a Príncipe? ¿Más asado? ¿Aquí tiene cuánto más los maduros asados? También viene adicional a los asados. Asado de pollo, asado de carne, asado de res y de chanchi. ¿Somos familia a las dos? Sí, somos hermanas. ¿Sería? ¿Y en Peredio ya está? ¿Usted es casada? ¿Eres soltera? ¿Cómo es casada? Solterita. Solterita. Aquí haremos muchas solteras. Si ustedes quieren venir, pues ya saben. ¿Y cómo están las redes? Ella está como Yesenia Zambrano. Yo como Jennifer Zambrano. ¿Y en serio? ¿Es así está en las redes? Sí, Yesenia Zambrano. Un gusto, va a venir por aquí, por ustedes. Ya saben.